Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver cómo realizar en Adobe XD un botón de tipo switch. Mi nombre es Javier Iglesia y soy diseñador UX UI e ingeniero en diseño industrial y desarrollo de producto. Lo primero que vamos a hacer es abrir Adobe XD y crear una mesa de trabajo para un iPhone X. Desde la pestaña de diseño nos iremos a herramientas y vamos a crear un nuevo rectángulo al que le vamos a quitar en el panel de propiedades el borde y darle un relleno de color gris. Vamos a editar los vértices de este rectángulo y a centrarlo en nuestra mesa de trabajo. Una vez que lo tengamos aquí vamos a crear encima de él una forma circular con la herramienta de círculo al que también le vamos a quitar el borde. Vamos a dejar un color blanco y la vamos a alinear en el panel de propiedades con la forma que hemos creado anteriormente. La colocaremos en la parte izquierda y vamos a seleccionar estas dos formas y desde el teclado con el comando control K vamos a convertir estas dos formas en un componente. Vemos que se nos ha agregado a nuestra biblioteca y en el panel de propiedades este componente ya tiene un estado predeterminado. Vamos a clicar en el botón más y crear un nuevo estado. Este nuevo estado será nuestro botón switch en posición de encendido. Simplemente tenemos que con este estado seleccionado bajar en el panel de propiedades y cambiar el relleno a un color verde. Seleccionaremos ahora nuestro círculo y lo dejaremos con el mismo tono blanco que tenía anteriormente y colocado en el lateral derecho. Vemos ahora que tenemos un componente con dos estados, uno predeterminado y otro, uno sería el estado apagado y encendido. Vamos ahora a la pestaña de prototipo y vamos a ver cómo animar de forma muy fácil la animación entre estos dos estados de un componente. Vamos a seleccionar nuestro componente y teniendo el estado predeterminado vamos a clicar en este botón para crear un nuevo vínculo. Estableceremos un desencadenante de tipo tocar con una transición de animación automática y el destino elegiremos el segundo estado de este componente que hemos creado. Nos vamos ahora a este segundo estado, creamos un nuevo vínculo con las mismas propiedades que hemos hecho para el estado predeterminado y como destino elegiremos el otro estado. Vemos que se nos ha creado un vínculo cerrado y ahora sólo tendríamos que irnos a la vista previa de nuestro prototipo y vemos que hemos creado un botón de tipo switch con una animación automática que hace que cambie automáticamente el color y anima la posición, el movimiento de la posición del botón de un lado a otro. Así de fácil sería crear un botón de tipo switch en Adobe XD. Ahora sólo tendríamos que mantenerlo en nuestra biblioteca de componentes y utilizarlo en todas aquellas pantallas en las que sea necesario. Hasta aquí este vídeo sobre Adobe XD. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre Adobe XD haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!